El portavoz popular en el Ayuntamiento de Benidormo, Antonio Pérez, ha recordado que con la aprobación del presupuesto el pasado viernes, el bipartito de socialistas y liberales que gobierna Benidormo incumple, una vez más, los mandatos del plan de ajuste. Todo el mundo debe saber que el pasado viernes aprobamos un presupuesto en el cual, en la información y los datos que contiene, se reafirma una tendencia de este gobierno pactado por Gemma Mor y Agustín Navarro, elevando a 3,7 millones de euros las desviaciones del plan de ajuste con respecto al gasto corriente. Aunque parezca extraño, el portavoz popular le da toda la razón a Natalia Guijarro cuando dice que el plan de ajuste se está cumpliendo globalmente. Porque desde el minuto uno, tanto Agustín Navarro como Gemma Mor, con la subida brutal que hicieron de impuestos, de tasas y precios públicos, se empeñaron en aplicar, como digo, desde el minuto uno, eso a cuenta del bolsillo de los contribuyentes. Se está cumpliendo globalmente porque los ingresos, gracias a ese comportamiento extraordinario de los vecinos, a las mayores transferencias y aportaciones del Estado, sí, del gobierno de Mariano Rajoy hacia Benidormo, y a las subvenciones de la Generalitat Valenciana y de la Diputación Provincial de Alicante, se ha mejorado sustancialmente toda previsión en el capítulo de ingresos que tenía el plan de ajuste. Pero no está teniendo correspondencia ese esfuerzo de todos, salvo Navarro y Amor, en la contención del gasto. Para Antonio Pérez, los compromisos de ahorro del equipo de gobierno no se han cumplido y, como muestra, un botón, el alquiler de edificios. El plan de ajuste señalaba que se iban a resolver efectivamente todos los contratos de alquiler a partir del 1 de septiembre de 2012 de instalaciones privadas alquiladas por el ayuntamiento para tener en ellas servicios públicos. Eso acabó, a nuestros ojos y a virtud de las cuentas municipales, acabó el 1 de septiembre de 2012, pero el presupuesto de 2014 recoge de repente una partida de 32.000 euros, lógicamente a ejecutar desde el 1 de septiembre hoy hasta el 31 de diciembre, para alquilar edificios o locales o instalaciones.